Muy buenos días, acabamos de terminar la mesa de seguridad estatal donde estuvo presente el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas por parte de la Fiscalía General del Estado informamos que en las últimas 24 horas tuvimos saldo blanco en homicidios dolosos saldo blanco en secuestros y saldo blanco en feminicidios esos delitos de alto impacto que llevamos un puntual seguimiento de esta incidencia pero sobre todo también un trabajo coordinado en materia de prevención para evitar que esos delitos que tanto lastiman el tejido social se sigan cometiendo en el estado de Chiapas asimismo dimos cuenta del operativo que estamos llevando a cabo denominado operativo antipandillas el cual se implementó hace aproximadamente poco más de cuatro meses hasta el día de hoy llevamos 245 personas detenidas entre hombres y mujeres quienes están involucrados en diferentes delitos estas 245 personas detenidas se encuentran hoy enfrentando la justicia para que respondan por las conductas delictivas en las que participaron asimismo informamos de la detención de cuatro personas del sexo masculino quienes fueron detenidos el fin de semana y quienes se encuentran relacionados con al menos tres homicidios se detuvo a Orger N, a Mario Alberto N, a José de Jesús N y a Andrés N estas cuatro personas se encuentran a disposición del órgano jurisdiccional para que enfrenten su proceso por el delito de homicidio calificado de igual manera revisamos como todos los días lunes la lista de asistencia de las mesas regionales de seguridad allí hemos visto que se han ido sumando cada vez más presidentas y presidentes municipales a las mesas regionales están asistiendo con puntualidad y creo que eso es muy bueno porque solamente así vamos a poder trabajar de manera coordinada vamos a ayudar a todos los municipios estaremos ahí nosotros para coadyuvar y colaborar de la mejor manera en resolver los problemas que aquejan su municipio y por supuesto también que aquejan al estado de Chiapas y vamos aios